Sigmagnoli Torres, Atlético Nacional, enfrentará a Junior mañana por la fecha 16 de la Liga Águila. Quien sí está en el grupo de viajeros es el volante de Selección Colombia, Alexander Mejía, quien espera regresar para aportar a la buena racha por la que pasa el equipo. Ellos estando de local, obviamente van a salir a buscar, a presionar, pero saben que al frente van a tener a un nacional que también trata muy bien la pelota, que tiene jugadores rápidos, que somos inteligentes a la hora de jugar esta clase de partidos. El antecedente más cercano entre verdolagas y junioristas fueron los octavos de final de la Copa Colombia, cuando el equipo barranquillero eliminó a Nacional. Nos quedó un poco de amargura con la Copa, que nos dejaron eliminados, pero este ya otro partido, bueno, a sacar un buen resultado y a seguir en la parte de arriba de la tabla. Nacional es primero con 30 puntos y Junior tercero con 29, por lo que el partido que se jugará mañana en el Estadio Metropolitano a las 8 de la noche se presenta como el más atractivo de la jornada.